Muy bien. Uy, bonita querida, muchachos. Yo cada vez que veo la lista es terrible. Es terrible. Me ponen a pie de gallina. Pero escuchen esto un poquito. Nico, 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 ¿puede ser un...? ¿Me brinda un momentito suyo? Sí. Deléitenos. ¡Espera! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo pedir algo? ¿A que no les tocas Pain Killer? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Muy bien!